Y hemos llegado al vídeo 21, he llegado al final de mi reto, así que súper feliz de haber partido este viaje con vosotros, súper feliz de haberme superado a mí misma y haber salido de mi zona de confort y todo lo que he aprendido. Es posible que haga un vídeo con el, digamos, resumen o con lo que yo me noto de diferente desde que empecé hasta ahora. Entonces, para este vídeo mi pregunta es ¿cuáles son los límites? o ¿cuáles son tus límites? Entonces, solo hay el cielo, la imaginación y tú mismo en tu vida. Todo lo demás son ideas, creencias y circunstancias que se pueden cambiar, mover, quitar, poner, mejorar, diluir, lo que tú elijas. Pero los límites, los límites reales son los que hay aquí dentro. Entonces, tú tienes el poder de moverlos porque están dentro de tu cabeza. Los límites físicos reales, el cielo que es inmenso e inacabable, tu imaginación que es inmensa e inacabable y tu poder que es inmenso e inacabable. Así que, para reflexionar, para hablar de ello, los límites, tus límites, mis límites. Y para finalizar, os voy a leer una frase que la voy a leer porque es tan preciosa que no quiero equivocarme. Así que, el viaje entre quien fuiste alguna vez y en quien te estás convirtiendo ahora, es donde la danza de la vida realmente tiene lugar. Es precioso y para mí tiene un significado enorme que transmite en realidad, por ejemplo, ese cachito de mi vida que acabo de compartir con vosotros a través de estos 21 vídeos. Mi vida, una parte de mi vida, desde el vídeo 1 hasta el vídeo 21, es donde danza mi realidad, donde es, donde soy. Un beso, muchas gracias por seguirme. Sigo esperando comentarios y ya tengo en la cabeza planes para otro reto. Pero, nada, os voy a dejar en suspense para que me sigáis y estéis a la guay de los nuevos retos y de las nuevas noticias que va a proponer Alexandra Charrier y Charrier Terapias Naturales. Un beso y hasta siempre.